una noticia jocosa hoy se me dio por contar confunden a un condón con la jeringa de inyectar esto aquí solo nos pasa en mi linda bogotá llegó a un señor periodista para poder chicanear de tantas compras que ha hecho para la pandemia pero el comunicador no se logró percatar que en las cajas de jeringas condones había al cual más pena para la señora cuando el chisme fue viral pues muchos desocupados la comienzan a peinar preservativo sabía para dar y convidar de todas marcas y usos hasta para el sexo virtual para grandes medianos chicos adelante y para atrás de mil formas mil sabores no se me pueden quedar fue incluyente la alcaldesa no me lo puede negar a nadie dejó por fuera a todo le servirá si no cura la pandemia embarazos curará a la dama personaje sin igual debe fijarse muy bien qué fotos van a editar y no vuelva a ser el oso por querer siempre tramar para que el señor periodista no se la vuelva a cagar paisanos tengan cuidado si los van a vacunar esa jeringa es muy gruesa y los puede hacer chillar